¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Javier Alejandro Chávez y el día de hoy vamos a analizar un tema, una versión de la maestra Natalia Lafourcade, un tema, composición del maestro Agustín Lara, el tema Piensa en mí. Es una pieza que he escuchado de muchos años, pero que nunca le había puesto así la atención de vida y que bueno, acá en Mexicali tocaba en su momento la rondalla de Mexicali, la rondalla familiar de Mexicali que dirigía el maestro Javier Rodríguez Carrasco, mejor conocido como El Perico, en paz descanse el maestro. Una leyenda en el ámbito rondallero acá en Mexicali. Y me acuerdo que las chicas tocaban este tema y bueno, este tema en versión de Natalia a pura guitarra y un saxofón barítono si no me equivoco. Bueno, ahorita lo vamos a omitir y a coro, es a coro, piano, saxofón, barítono y la guitarra. Que no recuerdo el nombre del guitarrista que acompañaba a la maestra Natalia, pero muy bueno, un venezolano. Bueno, este tema está en mi menor, inicia en la menor, el ritmo, que es lo que nunca explico, el ritmo todo el tiempo va a estar así. Es Eso es bajeo, tres rasgueos y luego bajeo, rasgueo, bajeo, rasgueo, entonces eso. Todo el tiempo, este es el acompañamiento. Entonces lo que yo hice fue, en la menor, hice el arpegio ahí del bajeo, ¿no? De la triada menor de la. La, do, mi, entonces. Mi menor. Lo mismo hice, mi, sol, si, si, fa, si, la quinta y nada más regresas a la red. Entonces, intro, entonces la menor, mi menor, si séptima, mi menor, mi séptima, la menor, mi menor, fa sostenido séptima, me equivoqué, es si séptima. En arpegio al final, muy sencillo. Entonces sería, uno, 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 cambio, cambio, cambio. Qué arpegio, qué completo el acorde. Y en la canción original es esto. Si tienes un hondo penar. Nomás da un mi menor y se queda la melodía de la voz sola. Yo, ¿qué hice? Yo lo que hice. Es, metí mi menor, fa sostenido disminuido siete y mi menor con bajo en sol. Si tienes un hondo penar, piensa en mi menor. Le metí ese arreglito porque, pues, ¿por qué no, ah? Y nos quedamos, pues, si tienes un hondo penar, piensa en mi menor. Recuerden el ritmo. Si tienes ganas de llorar. ¿Y aquí qué hice? Mi menor, fa sostenido disminuido siete, mi menor con bajo en sol. Mi en inversión con bajo en sol sostenido. Piensa en mi menor. Si siete ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que, siendo tan niña, me enseño a pecar. Y aquí, ojo con el arpegio, ¿eh? Porque una cosa es lo que haces melódicamente con tu voz y otra es lo que va a hacer en el acompañamiento con la guitarra. Nos vamos al coro. Piensa en mi mayor. Mi mayor, fa sostenido menor. Sol sostenido menor. Menor, sol disminuido siete. Fa sostenido menor. Siete y si siete. Otra vez fa sostenido menor. Si siete. Mi mayor. Y otra vez ascendemos. Mi mayor. Ok, aquí es otra vez. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Tercer bemol disminuido siete. Ok, es típico ascenso en boleros, ¿no? Mi mayor. Fa sostenido menor siete. Sol sostenido menor siete. Sol disminuido siete. Fa sostenido menor siete. Si siete. No la quiero para nada. Para nada me sirve. Ok, aquí terminamos el coro con fa sostenido menor siete. Si siete. Y otra vez fa sostenido menor siete. Si siete. Y nos vamos a la intro, a la menor, pero a la segunda vuelta. Mi menor. Fa sostenido siete. Si siete. Y se repite otra vez toda la canción. Mi menor. Fa sostenido disminuido. Mi menor con fa en sol. Piensa en mi. Ta-tan. 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 Hay ahí en la versión original, obviamente hay un pianito, ¿no? Pero aquí no lo podemos hacer. Estamos solos tocando nosotros. Disculpen el calor, ¿no? Y la sudada, pero es que ya está haciendo un calorcito sabroso en Mexicali. Y para que no se meta tanto ruido a la grabada, pues apago el abanico. Entonces dispensan ahí el jaimito a la vuelta, el coche. Entonces se repite exactamente igual, ¿no? Si tienes un hondo pena, piensa en mi. Muy importante el ritmo. Si tienes ganas de llorar, piensa en mi. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca. Ok, fa sostenido 7. Y luego el si 7. Mi mayor. Fa sostenido menor 7. Sol sostenido menor 7. Sol disminuido 7. Fa sostenido menor 7. Si 7. Fa sostenido menor 7. Si 7. Mi mayor. Otra vez. Mi mayor. Fa sostenido menor 7. Quitarme. Sol disminuido 7. Fa sostenido menor 7. Si 7. Fa sostenido menor 7. Si 7. Para nada me sirve. Nos vamos al intro completo. La menor. Mi menor. Si 7. Mi menor. Mi 7. La menor. Mi menor. Fa sostenido 7. Si 7. Si 7. Y al final. Le sorrié. Le guaché las manos al guitarrista. Hace esto Un Mi Mach 9 Y luego atrasa La tercera mayor Y se genera una sensación Para mi eran los dos dedos Pero le miré ahí el video Y no se miraba que mueve uno Para mi serían los dos ¿Por qué? Porque esta sería La séptima mayor Esta sería la novena Esta es el El, no, espérame Esta es la novena Mi es la raíz Sol sostenido Es la tercera Re sostenido es la séptima Ajá Y esta es la novena Ok Sí, no Nomás se mueve este dedo Pero yo Pero aquí estamos duplicando La séptima No tiene caso Pero aquí con este movimiento La tercera Al hacer la menor Pues suena como un acorde Menor Mach 9 Sí, porque está la tercera menor Pero la novena y la séptima Están mayores Entonces Que si movemos todo No pasa nada Porque la quinta no está tocando De hecho en la grabación se escucha nomás la pura sexta Y hacen este corito muy bonito Y churrum chun chun Ave María Purísima Ay Mexicali No, ocupo meter refrigeración aquí Y no he podido Platilla Mis hermanos Ojalá que este tutorial les sirva Ojalá que les guste Ojalá que sea de su agrado Recuerden suscribirse Activar la campanita Y en la caja de comentarios Sugerir Recomendar canciones Para que su servilleta O sea Yo mero Su servidor Pueda escucharlas Analizarlas Y compartirlas en estos videos Que el único propósito Y la única finalidad Y el único fin Es pasarla bonito Por este rollo Que parece que fue Una experiencia Como de guerra Para nuestra generación Este Yo sé que ya No estamos como tal Encerrados En gran parte de México Sé que en algunos países De Latinoamérica Y Sudamérica Todavía la cosa Está bastante fuera de control Mando un fuerte abrazo Y la mejor de las vibras A los hermanos Latinoamericanos Que están Viviendo una tercera ola De esta cochinada Pero bueno Cuídense mucho Recuerden mis redes sociales Síganme como Don Jaime Chávez En TikTok En Twitter En Instagram Don Jaime Alejandro En Facebook Síganos a Rondaya Bellas Artes En Instagram Y en Facebook Correo electrónico RondayaBellasArtes ArrobaGmail.com Si gustas hacer un donativo A través de Paypal Lo puedes realizar A RondayaBellasArtes ArrobaGmail.com Si quieres clases De armonía De guitarra Más informes Al correo electrónico Aquí en la caja de comentarios O al celular Whatsapp Más 52-686-147-4465 Un fuerte abrazo A todos Gracias por suscribirse Ya casi Logramos ser Los 41.000 Suscriptores Ahí va Esta cosa Ahí poco a poco Empujando Ojalá que puedan Escuchar la rara completa Y denle click Al siguiente video Y ya saben Hay un chorro De canciones en el canal Chequenlas Ojalá que les sirva No es con afán Ni soberbia Ni han dicho Algunos comentarios He visto que Que Esto parece muy elevado Y No es con mala hazaña Al contrario Hay que cuestionarnos Musicalmente Que es lo que hacemos Que es lo que tocamos Para que sea más fácil Avanzar Y mejorar nuestro repertorio Y aquí se me fue un grano Que en ese rato Pero no es con mala leche Decir Guache Me gustó Y un perro No, no, no Para nada Mis hermanos Al contrario Al contrario Es con toda la humildad Y todo el cariño Y toda la sinceridad De compartir Esto que nos gusta Que es tocar la guitarra Cantar Canciones bonitas Del ayer De antier Del pasado Y del hoy Muerte abrazo Desde Mexicali Baja California Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima